Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a jugar Charger Escape. Os vamos a ayudar a un caballo a escaparse de un granero. Ok. Vamos a empezar a ver que tenemos por aquí. Para empezar aquí está el caballo. Mira, ya para empezar encontramos una llave. Las llaves son muy útiles. Bueno, vamos a sacar al caballo, lógicamente no. Ah, por favor, no me mires así. Ok, suficiente de esto. No te preocupes caballito, te voy a sacar de aquí. Interesante, no sé por qué pusieron esta opción. Se puede mover de la colita. Sí, yo te voy a sacar de aquí, pequeño. Solo espera. Ah, se puede sacar de aquí. Mira, aquí hay otra cosa que casi me estaba pasando. Con esto le damos agua. Con esto quitamos el agua. Esto no se puede hacer. Veamos. No sé por qué cosa, vamos a dejar el agua por si le da fe. Tenemos una llave. Una herradura. Old Horse 3. Ah, o sea que hay más, supongo, ¿no? Este es la número 3. Como que este caballo lo explotaba, ¿no? Porque pues aquí trofeos, medallas. Así que este caballo lo explota, ni por eso lo tenemos que salvar. Es más, vamos a ponerle un nombre. Te vas a llamar Pedro. Pedro el caballo. ¿Qué? ¡Gatitos! ¿Qué puedo entrar? Yo no me gustan esos gatos. Se parecen a Bichamón. ¿Dónde está el Bichamón? Un momento. ¿Eh? Es igual. Son igualitos a Bichamón. ¿Ves de Bichamón? Oh, ya sé que me odian. Un astillo. Unas pinzas. Jeroglíficos que no entiendo. Un horno. Interesante. Aquí ya no había nada. No me gustan las gallinas, de hecho me dan miedo. ¿Cómo que no? ¡Órale! ¡Arriba! Eh, una herradura. Las gallinas son malas. Más de algo, ven. Las palomas sí me gustan. En especial, esta paloma. Esto no me hubo, no tenía caso que lo pusieran ahí. Déjame ver cómo están las palomas. Están bonitas. Una zanahoria. Ahorita vamos a dar solos a Pedro. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame! ¿No te robas? Bueno, ya las tenemos las... Las tres. ¿No? Bueno, estas están al revés. Y tienen que estar, supongo, como la dorada. No sé que nos vamos al horno ahora. No te preocupes, Pedro. Te voy a sacar de aquí. Algo. Ahorita lo digo. Bueno, no será que... Espérame tantito. Ahora hay que esperar a que esto... ¿Qué, no? A ver, ya. No. Que a lo mejor esto es lo que tengo que... Uno, dos... No. Uno, cero, dos, cero. A ver. A ver, no puedo verlo como... Uno, cero, dos, cero. Uno, cero. ¡Oh! Ahora agarramos con las pinzas y la volteamos con el martillo. Eso es lo que hay que hacer con todo. Ya que sabemos. Muy bien, esta es la última herradura. Me tardé unos 50 segundos en hacer esto. Está muy fallante de mí. Seguro lo adelantó. No me importa. Esta es la última herradura. Lo último que tenemos que hacer es golpearla. Y ya está. Ahora procedemos a ponerla en el sitio. De aquí. No. Hasta su orden específico ahora resulta. Ok, ahora tú vas apuntando a la puerta, ¿no? ¿No? Bueno, pues a ver si lo terminamos. Sí. Sí. ¡Lo tienes! Típico que quieres abrir una puerta, salen llamas y cae un meteorito. Pero con todo ese maldito susto no se pudo romper la puerta ni el granero. La verdad es que lo... ¡Un meteorito! Aunque pudiste abrir otra vez a la puerta, pero no lo hiciste. Pedro, cayó un meteorito. ¿Lo quieres? Bueno, creo que el meteorito va a tener que pasarlo por aquí, ¿no? No me hagan lo que hacer lo del caballo de comer. Uh, pero... Pero esto es para las herraduras. Pero eso es algo para meteoritos. Yo no creo que ese tipo tenga algo para pasar meteoritos en el horno o en algún lado del establo. Mírenme que soy estúpida. Yo he tenido la llave y ni siquiera me acordé que hay un cofre. Y seguro que esto es algo para hacer un meteorito. Sí, aquí están. 0, 2, 1, 0. No, 2, 1, 2, 0. A ver, ahora. 2, 1, 2. Me entería esto de beber explotado porque si el meteorito ya venía caliente cayendo desde el espacio debe haber explotado. No puedo llevarme esos ratos, ¿verdad? Mira, que le pegamos. Nada. Magic Stone, una piedra mágica. Ay, me acabo de recordar de Magic the Pony. La piedra de la moneda. Los elementos de la moneda. Ah, no le hemos dado de comer a Pedro. Pedro, come una manzana. Comete una manzana. Una zanahoria. A Pedro no le gusta la zanahoria. A Pedro no le gusta la zanahoria. Es un caballo más raro. ¿Por qué tiene que hacer esto, no? Pedro no. Pedro no te la comas. Es veneno. Pedro se convirtió en un unicornio. No puede ser. Pedro, ahora es un unicornio mágico. Ahora como que se cree mucho, ¿no? Ey, ahora sí quieren la zanahoria. Qué conveniente. ¿Y ahora qué? Ya, pues, escápate, ¿no? Tu magia para salir volando por ahí. Ya no, no te lo puedes volar. Rompe la pared. Mira la puerta que está acá. Ay, le cerré. Perdón. Rompe esta puerta. ¡Rómpela! Caballo subnormal. Bueno, unicornio subnormal. ¿Esto no estaba? Porque yo recuerdo ahorita muchas veces estas palomas porque yo no me enteré. ¿Por qué? Bueno. Tengo pelos de gato en la boca. ¿Y ahora qué hago? Ah, mira, la gallerita me trajo en el otro. La estrella se metió aquí. ¿No recuerdo si tocamos a Pedro, no? Bueno, Pedro. ¿No? ¿No? Nunca lo aderigüé. Pedro se escapó. Y es un alicornio. ¿Pero por qué regresa? ¿Es un normal? Muy bien. Pedro al resultado era un alicornio. Y se escapó y luego regresó aquí conmigo en forma de caballo normal. No les creó nada. Ya sé que no eres un caballo normal. Eres un alicornio. Yo te vi. Bueno, espero que les haya gustado este video. Denle like. Comenten si quieren que haga un video mostrando a mi colección de mascotas. Suscríbanse. Bye, bye.